Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver si... En muchas de sus jugadas. Vamos a ver si Chadol Inboker también puede implementar esas técnicas. A ver si las puede poner a prueba. Y el Alan Sandoval, ¿dónde está? Ah, ahí anda el Alan y míralo. Ahí anda jugando contra el Barritas. Ahí anda jugando el Alan contra el Barritas. No sé quién se lo... ¿Quién te quebró, mijo? Se lo echó este... El... El buen Manuel Tello se lo echó encima. Órale, para arriba. Ya sabes que no... No, no le haya ese Alan para... Para brickear bien duro. ¿Cómo van? Van ganando 1-0. Dogmática va ganando 1-0 contra Chadol. Los dos traen Inboker. Creo que Inboker es la ensalada, ¿no? Se combina con todo. Así es. Ya, mete el Inboker a cualquier cosa y ya viene siendo un deck meta. Ya no es meta el Inboker. Saludos para Leonardo Pérez. Para el buen Lecoqueque nos está viendo. ¿Quién va a arrancar? Va a arrancar este... Chadol. Vamos a ver si el buen Chadol... Tiene, tiene, tiene con qué. ¿Con qué? El Alan es el bonus. Yo creo que sí, ¿eh? A ver, vamos con una... Fulis Burial. Donde la Fulis Burial, a ver si se convierte en doble Fulis Burial. Por la mandadera de los Chadol. Vamos a ver qué hace. Escuamata. Otra Fulis Burial. Ahí están las dobles Fulis. Paro, güey. Vamos a ver ahora qué lanza. Estamos a la espera de qué es lo que va a lanzar. Lo está pensando seriamente. Va a lanzar la Wendy. Y Wendy va a convocar... Ahí está. ¿Cuál fue? ¿Es la bestia? Seteó la bestia. Parece ser que... Tiene pensado seguir robando. Vamos a ver. Ahí está. Activa. Activa el campo de los Invoker. Va a lanzar el... El bend out. Normal. Normal a Lallister. Y Lallister va... Va a añadir... ¡Oh! No, no esperaba llegar tan lejos, eh. Estaba esperando las... Las interrupciones de parte de Dogmática, pero Dogmática no ha presentado ninguna interrupción. Vamos a ver si este video sale en esas plataformas. Estamos viendo ya que la primera vez sí, pues sí, no se defendió para nada Shadol, pero... Pero vamos a ver qué posibilidades tienen. Se viene el combo, el combo de los Invoker. Vamos a ver si... Si lo presenta. Convoca al Almirage. Y al Almirage va a traer al... Al Garna. Ahí está, al Securty Garna. Securty Garna al campo. Y se viene la... La invocación. Ese es el combito de los... De los Invoker para traer a Menchava. Y es el primer negador. Y primera interrupción que presenta el deck Shadol. Regresa y va a agregar a la mano para darle más power. Está. Esa es la primera interrupción que presenta Shadol. Vamos a ver si tiene más. C de turno. Es todo lo que presenta Shadol. Vamos a ver si Dogmática le causa molestia a eso. Activa Impermanence. Para quitarle el efecto a Menchava. Y se acabó su interrupción. Esa Impermanence. Le acaba de romper las bolas al Shadol. Prácticamente. Esa fue una patada baja con esa Impermanence. Se viene el deck. El combo de los Invoker de parte de Dogmática. Vamos a ver si... Si Dogmática presenta más... 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 Ahí está. Mismo combo. Mismo combo. Tienen Mirage. Al Mirage Strike. Y a Security Gartna. Activan Invocación. Y... Llega Menchava. Y luego recuperan al Alistair. Luego se viene la Nadir. Ahora sí se viene el combo de los... Dogmática. Bien, bien puesto el combo de los Dogmática. Vamos a ver qué... Qué tanto le puede limitar. Efecto para destruir. Ya destruyó una Menchava. ¿Con qué destruyó una Menchava? ¿Con la Nes? ¿Con la fusióncita? Esa fusióncita que cuando es mandada al cementerio destruye una carta en campo. Llega la... Eclesia. Y Eclesia va a añadir. Ah... Vamos a ver. Vamos a ver. Va a añadir la trampa. La Eclesia va a añadir la trampa. Yo pensé que iba a añadir a... A Maximus. Pega. Pega. Y va a robar dos. Este... Lo va a negar. Y lo va a remover. Lo va a remover. Ah, sí. Lo mandan removido, bro. CTA2. Y se de turno. Vamos a ver. Robacarta. Una Chadol Fusion sería muy buena, pero pues ahí está el Menchava para interrumpir. Interrumpir el combo. Normal efecto de parte del jugador Chadol. Traen al Alistair. ¿Cuántos van en puntos de vida, mijo? ¿No le hiciste daño? ¿No le atacaste con la otra? Sí, 1500. ¿1500? Vaya. Vamos. Vienes... Cuatro más. 1500 puntos de daño para el jugador Chadol. Paga mil. Y le remueven el... Y le remueven el... Y le remueven el campo. Ya añadieron la invocación. Vamos a ver si puede todavía presentar algo, ya que el Menchava ahí está... Está para castrar. Y una seteada ahí atrás, no sé qué sea. El jugador Chadol no tiene idea de qué es lo que va a hacer. Lo vemos muy compuso. Es difícil también jugarle a dogmática. Hay que saber... Hay que aprenderle a jugar. Ahí está, vamos a ver. Activa... Activa... Activa cambio de máscara 2. ¿Qué vergas con esto? ¿Qué está pasando aquí? Le encadenan con una trampa. Vamos a ver si tienen para encadenarle a esa. Tengo dudas. ¿Se manda el motiempo? No, 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 no. Tiene que resolver. Y al no tener... Tiene que permanecer el monstruo en el campo. El monstruo en el campo. Se destruye. Y pues ya no... No resolvió ese cambio de máscara 2. Por un momento me asusté, doctor García, pero no. No pasó nada. Ahí está la invocación. Efecto para el Menchava para negar. Negar y remover. Y se quedó sin opciones. Sin opciones ahora el jugador Shadow. Le han metido dos interrupciones. Vamos a ver qué hace. ¿Le hizo normal? No, fueron dos. Bueno, esta técnicamente porque te quité el campo para poder tener la guerra. Se de turno. Vamos a ver si ya le meten el OTK. Efecto del Ash Dragon. ¿Para convocar o añadir? No, lo que haría es desde acá. Y convocan a la Iglesia. Y Iglesia añade a Máximos. ¿Para cuando salga el problema? Ah, no. Es a Flor de Lis. Añaden a Flor de Lis. Cuando salga. Me desea los resumbran a jugar el Legacy. ¿Con el pan trap? Hoy también está por el pan trap. Y creo que ya está el OTK. Son 3.000. Solo le quedan 6.000 de daño. Ahí yo ya veo 3.000, 5.500, 6.500. Prácticamente ya es un OTK. Y pega, 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 pega. Y pega, pega, pegazo da. Y se acabó. Se acabó el duelo. El jugador Chador realmente no presentó una real oposición. Una buena batalla. No ofreció nada de resistencia. Prácticamente le dijo, pásale, estás en tu casa, bro. Y el jugador dogmático, pues, se me echó hasta la cocina, amigo. No, no. Le digo, pues, ya me dejó entrar, pues, vámonos hasta adentro. Bueno, bueno, amigos, este video se termina. No duró mucho, la verdad. Tardé más en conectarme al internet que en que lo tequearan al jugador Chador. Ahí está el jugador Chador, míralo. Bien feliz de la veriz que le dieron. No lo puede creer. Para eso llegas a la final, bro. Pero llegaste. Llegaste aquí 3-0 invicto. Y llegaste y te topas con Farebro, con el Dogmática. Buen juego de parte de Dogmática. Jugó muy bien, sin errores. Bien, chavos, aquí se terminó el video. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.